¡Suscríbete al canal! 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 que sea más o menos en las ciudades todo que coge pues el gps entonces no es nada fácil hacerlo incluso sólo para poner un charizard en una poca parada o al lado de un centro comercial ya cuesta lo suyo hacerlo solo y ponerle ahí entonces no es nada fácil sé que muchos de los que estaréis viendo este vídeo mejor no vais ni a jugar o ya habéis dejado de jugar a pokémon go o incluso el que no lo vaya a ver pues habrá dicho ya no me gusta porque mundo pero realmente es un juego que salió la gente esperaba mucho de él pero es que realmente el juego acaba de salir salió hace un año sigue en su fase beta porque se sigue probando el juego se sigue mejorando y no porque se lance un juego directamente ya tiene que tener todos los extras porque realmente los desarrolladores tienen que ver cómo se va avanzando el juego seguir probándolo y seguir mejorándolo entonces hay mucha gente que directamente dice en dos meses no han metido más pokémon no han hecho nada más sólo están haciendo actualizaciones tontas pero esas actualizaciones tontas aunque no lo creáis son bastante importantes sólo para intentar que los pokémon salgan bien que no salgan mezclados unos con otros que muchas veces lo vemos en twitter o en facebook que se mezclan los pokémon y parecen que están disfrazados pero todo eso también es que lleva muchísimo trabajo entonces sé que muchos de vosotros yo por ejemplo yo ya quiero pokémon legendarios quiero combates con otros jugadores aunque sea modo local no en internet pero es que son muchas cosas en las que hay que tener en el juego y no es nada fácil insertarlos en un teléfono móvil que es un teléfono móvil vale no es un juego como la consola nintendo 3ds que se puede hacer más cosas sino que es que es un teléfono móvil y no es nada fácil no lo digo por experiencia porque sé que es todo esto da por programación y no es nada fácil y que por una cosita que pongas mal con la polia es bastante gorda entonces es normal que estén tardando más incluso si tardan dos o tres años más en dejarlo perfecto el juego que esté equilibrado y apreciando los pokémon bien me parece absolutamente increíble lo increíble es eso que después de un año sigan teniendo beneficios que sigan jugando la gente que se siga divirtiendo y que sigan haciendo pues como estos no unos nuevos eventos todas las semanas y todo que no todos los juegos los hacen aunque tengan más descargas y todo no todo el mundo lo hace y bueno no me alargo más que creo que este servicio se me está haciendo súper largo pero bueno así que a disfrutar de esto si encuentran una visita más un poco mongo la tengo al canal sin ningún problema como siempre a disfrutar de a partir de hoy que tenemos este evento que mejor manera de disfrutar de este año de pokemon go así que a disfrutar de ello ya sabéis lo que tienes que hacer y lo que digo siempre así que a disfrutar de esta pedazo de saga y nos vemos a los próximos hasta luego